hermosura hola espero que estén súper bien el día de hoy hoy es jueves y voy a aquí a tj más y dije voy a llevar mi cámara para compartirles qué es lo que voy a agarrar que la verdad es como que no tengo nada planeado es como que fue así de que imprevisto porque pues estábamos en el apartment y el pedacito dijo y vamos a la calle quieres ir a una tienda y pues aquí andamos y así luce vamos a ver qué se me pega este voy a agarrar un carrito ahí adentro y voy a ver a ver qué agarro especialmente de ropa pues quiero aprovechar y a ver qué que veo ahorita así que ahorita nos vemos miren hermosos encontré esta que es color negro obvio saben que siempre termino comprando algo negro verdad está a 9.99 está ya o de hecho es color está ya ese pero creo que se me va a quedar bien porque está como flojita de hecho es así como suelta no es como que la quiero apretada está súper bonita me encantan esas camisetas bien prácticas con libais y de volada de reglas así que voy a seguir mirando estoy en la medida en m vean muchas mucha ropa aquí encuentran de hasta de marca miren el polo está a 15 dólares miren esta está otra que es medida s y es igual camiseta negra así con otro corte pero esta cuesta solo 8 dólares yo creo que me voy a llevar está porque me lo voy a llevar también está aunque es ese que si me queda bien es o si medida es que me queda es que se ve más pequeño que esta está muy chica me va a quedar apretada yo creo no me va a quedar bien hermosura se encontré medida m miren es igualita en la que había agarrado la que traigo aquí pero eso es mediana digo perdón es medida s esta es m así que mejor me voy a llevar esta le confío más a la medida que esta esta está bien pero igual está chiquita para mí también hay en color blanco o esta súper bonita y gris o esto es otro estilo esta está bonita me encanta el color como mostaza nueva este color me gusta ven que bonito con los hermosuras voy a llevar esta me encantó está súper bonita y me gustó lo del zíper algo diferente así como para salir blusa para salir blusa 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 miren hay otra de la que agarre ahorita a ver esta qué bonita está ¿Qué medida es? Es que a veces dice el gancho una medida Y a veces en la blusa dice otra medida Por eso no se van con la finta Revisen Me la he llevado por nomás mirarle esto Y no Así que quiero ver ¿Qué medida es? ¿No dice? ¿Dónde está la medida? Ah, es L Sí, sí es L Está bonita Este es M y está súper grande Ve nada más ¿Por qué? Qué ancha, no me gusta Oh, esa está bonita Oh, yo tengo muchas de estas Todo esto es S No me agrada A ver acá Large Large Oh, where's the medium Oh, del otro lado Oh, este es XL No Hermano, si miren lo que encontré Estas chanclitas de Roxy Cuestan $199 Lo cual está súper bien el precio Porque si lo compraran ustedes En la tienda de Roxy Salen más caras Y tienen diferentes diseños Están súper bonitas Pero se acuerdan que yo ya compré Unas en Target Y pues, miren Tienen coach Tienen estos Están a $15 Súper bien Nice Tienen cross también Estos no me gustan Pero a lo mejor hay Algunas que sí Les Les guste O que Están Por el ¿Cómo se le llama? Por el estilo Estos están a $20 Sí $19.99 Así que Yo voy a seguir viendo Las bluses ¡Uh! Tienen shorts ¡Uma! ¡Oh my goodness! Miren, está bien $10 ¡Oh! Me los llevo ¿Qué medidas son? XL ¡Oh! ¿Por qué? Son XL ¿Me quedarán? Que son L Yo soy medida M Pero no importa Me encantaron Súper padres Son de Puma Y Ven ahí Tienen la etiqueta Y todo ¿Dónde? Están a A $10 Porque normalmente Están a $14 Me gusta Para cuando voy a las clases de natación Como le digo Está a Está a $12 Me gusta La encontré en esta área Clearance 30 Que puede haber cosas De hasta $30 Pero este Miren a $12 Me gusta Me la voy a llevar Aquí hay maquillaje Hermosuras Miren Este es Absolute New York Está a $4.99 ¡Ay! No enfoca mi cámara Pues Oh there you go $4.99 Y es un Una Base de maquillaje Pero en polvo Es Foundation Pero en polvo ¡Mmm! Buen precio ¿Verdad? Esta es una sombra De NARS Está a $7.99 Súper bien Porque saben Que NARS Es súper caro Miren Otro Setting Powder Este de Absolute New York H.E. Flawless Quiero Ay no lo puedo abrir Pero Si funcionará Dice que es universal Es Translúcido universal Me lo voy a llevar A ver Lo voy a calar A ver que tal Voy a llevar este Miren También encontré este De Revolution Este Es un primer Pero es en Trae una esponjita Ahorita se los enseño Porque Ahorita no lo puedo abrir Pero Este me sale $2.99 Así que llevo estos dos Van las blusitas Tienen este Makeup Brush Cleanse De Palette Está a $4.99 Miren que padre Este es Hermosuradas Un case Para tu make up $60 Es súper bonito Me encanta Me gusta Me gusta Porque tiene Rose gold Está hermoso O este De Impression Impression Vanity Ya ve que Tienen sus propios Luces Para tocador Y el tocador Miren ya tiene Para su Make up Este está Súper cute Hermoso Me encantó Este Este está Bien chiquito ¿Verdad? Como para el maquillaje De diario Y que si vas a ir A hacerte el make up A otra casa De tu amiga Lo que sea Súper cute O si vas a maquillar A alguien Miren Súper padres En los sures Me encontré Estos Estos zapatos Miren que hermosos El color Todo Todo me encantó Pero son 8 Ya les conté Que me creció el pie Después del embarazo Que lástima Espero encontrar Unos 8 Unos 9 Al menos Estos 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 Súper bonitos Están Miren Me aprietan Pueden ver Mi pie Que está así Como que todo Sin circular La sangre Miren estos Son adidas Son 8 Y medio Ojalá me queden Están bien cómodas ¿Por qué no hay un 9 9 Miren 9 Me aprietan Voy a buscar un 9 A ver si hay Les digo que Si crees el pie Hermoso Gracias Pero estos son Adidas Y están a 35 Que lástima Normalmente Están a 50 Miren Pero voy a buscar un 9 Entonces Están súper cómodos Wow Ya tienen Miren nada más Los de Thanksgiving Tienen 10% De descuento Ahora Wow Si usas la tarjeta De Twitter Están huyendo Mira Mira Con este Le puedo hacer Los de estos A Valeria Para no usar La licuadora 3.99 Miren Hermosos Persona Los purés Es que Se los he estado Haciendo En la licuadora Y como hace Mucho ruido Se asusta Tengo que esperar A que el pedacito Este o algo Para que la agarre Mira Revisan Es esta suave Pumpkin spice syrup Miren Pumpkin spice Todo lo hacen De pumpkin spice Porque ya va a venir Otoño Hermosura Pumpkin spice Miren Para el café Delicioso Cero calorías Y cero azúcar Perdón Perdón Mira para el café Ahí tenemos café todavía No drama Llama ¿Qué tal? Estoy unido Tengo tantas tazas Pero me gusta mucho Tengo que venir a esta sección Porque están súper Buenas Estas llevo ahí para ti Están muy bonitas Están muy bonitas Están solamente rápidos Toc decisiones valientes Fuente? No tambien No sabés Cua Tengo que haber Que trabajo Sam Tues oi de batería yo creo ya lo había visto que rico huele de batería Pero si aquí se hacen, ¿cuándo me va a cerrar? Es súper bonito Me tripa Para Valeria Para alguien flaco Ya voy a apagar el monstruo Listo Listo